Entonces, a clase de hoy vamos a ver una utilidad más que tiene el hip y que esto le permite en realidad funcionar muy bien para otras cosas. Increíblemente, o sea, es increíble que solamente esta boludez haga que algunas cosas y algunas utilidades funcionen muy bien. Pero, antes de empezar, fotogatitos, ¿por qué? No hay razón. Primero, antes de empezar, recordamos, ¿qué es un hip? Mejor, empezamos. ¿Qué es una cola de prioridad? No. No. Es como que me digas que es un diccionario y me digas un hash. Y no. Un hip es una implementación de cola de prioridad. Ahora, ¿qué es una cola de prioridad? Es un TDA. Es un TDA, bien. ¿Qué hace qué? O sea, un TDA tiene comportamiento, así que tiene que hacer algo. No, 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 no. Padre no. Yo estoy hablando del TDA. Adentro está implementado con un reactor nuclear a base de dos gatitos. Lo están ahí enchufando y desenchufando. Así que padre, no sé, santo padre o alguna cosa por el estilo, puede ser, pero no aplica. ¿Qué es una cola de prioridad en el cual yo rápidamente puedo saber cuál es el que mayor prioridad tiene y en el que salen en qué orden? ¿Puede ser de máxima prioridad o mínima prioridad? Ok, supongamos que es una cola de prioridad máxima, pero salen de máxima prioridad a mínima prioridad, independientemente de cómo entren. Yo los puedo guardar en cualquier orden a los elementos, pero siempre van a salir de máxima prioridad a mínima prioridad. En caso de dos prioridades iguales, es indistinto. Siempre que yo encole algo, si tiene más prioridad que todo lo demás, bueno, va a ser lo próximo a salir. Y un HIP es una implementación, en particular nosotros vimos lo que se llama HIP binario, hay otros HIPs, pero es más sencillito, es una implementación, donde tenemos esta estructura, este árbol izquierdista que cumple la propiedad de que todo padre es mayor o igual, o sea, mayor o igual en prioridad a sus dos hijos, y eso se cumple recursivamente, es decir, a izquierda tengo un HIP, a derecha tengo un HIP. Todo lo que digo de máximos también vale de mínimos, si lo planteo de mínimos. Donde en realidad nosotros no vamos a tener en ningún momento un árbol realmente, porque por esta forma de plantearlo, nosotros podemos tener un árbol izquierdista, nosotros podemos plantear que tenga un arreglo que representa el recorrido por niveles, y con eso puedo hacer cuentitas y ya con eso puedo determinar quién es el padre de quién, quién es el hijo de quién, y con eso las operaciones se pueden hacer mucho más fáciles. Nosotros también habíamos mostrado en un momento que podremos implementarlo con una BB o una BL, que yo pueda guardar los elementos, y eso podría implementar yo con una BB o una BL y algunas modificaciones de mantener guardado el máximo o el mínimo yo del caso, para mantener que yo puedo obtener el máximo nodo 1. Pero yo les menciono en un momento que, además de que es mucho más complicado eso que lo que terminamos viendo, que eso ya más o menos lo corroboramos, aparte, tenemos otra ventaja más, que no tendremos en el árbol. En el árbol seguro, yo tengo N elementos que quiero guardar, ya los conozco, ya sé cuáles son, quiero guardar estos N elementos adentro de mi cola de prioridad, si mi implementación es con un árbol, o sea, con una BB, o ABL, eso sería ODNLON, una de vuelta. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos, o sea, en el caso de HIP, sí es mejorable, en todo caso. Y eso nos va a traer ventajas que después vamos a ver en la práctica. Entonces, el problema es HIPPIFY. HIPPIFY es básicamente darle forma de HIP a un arreglo. Tengo un arreglo de N elementos y quiero crear un HIP con dichos elementos. Esto es mucho muy importante, se escribió así HIPPIFY. Cuando yo cursé algoritmos, nunca me escribieron cómo se escribía, solamente lo dijeron muchas veces en voz alta, HIPPIFY. Claro, yo después cuando lo escribí, me escribí HIPPIFY, como un HIPPIFY, y mi correctora pensó que yo la estaba boludeando. Y se enojó, o sea, dije, no me parece que sea como para enojarse, pero no te estaba boludeando. Yo pensaba posta que se escribía así, lo cual, hay un punto que si se llama HIPPIFY, el TDA, y esto se llama HIPPIFY, tiene sentido lo que me estás diciendo, pero bueno, no sé. Perdón. Así que desde ese momento yo siempre que di este tema, siempre lo escribí para que a nadie más le vuelva a pasar. O si les pasa que sea conciencia, bueno, ahí depende quién les corrija. Entonces, queremos, o sea, nuestro problema es este, esencialmente. Yo ya tengo cuáles son mis elementos, no es que, uy, no tengo ni idea, me van a, bárbara, cada tanto me van a guardar elementos. No, no, viene y me dice, mira, yo inicialmente ya quiero empezar, quiero tener mi HIPPIFY con estos N elementos. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, les pregunto yo a ustedes, hay muchas formas de hacerlo, o muchas formas que pueden tirar así, y vamos a ir discutiendo una por una. Puedo decir que tengo siete anotadas, así que vamos a, empiecen a tirar formas, algunas pueden no funcionar, no pasa nada. Todo esto es, imagínense, tenemos un crear HIP, que crea un HIP vacío, vamos a tener otro crear, pero que no va a crear un HIP vacío, que va a ser un crear que además reciba el arreglo inicial, y nosotros le vamos a dar formita de HIP y toda la pelota. No lo vamos a copiar, porque no vamos a modificar el de bárbara, pero estamos todos del lado de Alan, es decir, podemos usar cualquier cosa internamente del HIP, primitivas auxiliares, todo eso lo podemos usar. Entonces, ¿qué podríamos hacer para yo ya tener mi HIP con el elemento? Eso obviamente cumple la propiedad de HIP, copiar y pegar y no hacer nada más no ha funcionado. ¿Sí? ¿Buscar hijos y padres? ¿Cómo se iba a buscar hijos y padres? No, una fórmula. No volvía. Ok, pero ok, suponete que yo defino que tal es hijo de tal, ¿qué hago? No, no podría ser manejado. O sea, ¿puedo hacer cualquier cosa que se les ocurra? Probablemente sea válido, imagínense, puedo hacer cosas de Alan y de Bárbara, porque puedo usar primitivas, sí. ¿Deberías encontrar el máximo para ponerlo arriba del producto? Ok, y después, ¿qué hago? ¿Busco el segundo máximo? O sea, busco el máximo, ok. Y lo pongo adelante todo, hago un swap. Y después, busco el segundo máximo. Y lo pongo ante último. O sea, primero, le pongo en la posición 1. Bien, podríamos ordenar. Si yo ordeno de mayor a menor, ¿eso cumple con la propiedad de HIP de máximo? De mayor a menor, sí, sí. Si ordeno de mayor a menor, ¿cumple la propiedad de HIP de máximo? Sí. Incluso, un ordenamiento es una propiedad más restrictiva que la propiedad que nosotros vimos. ¿Cuánto...? Bueno, después vamos a ir. Esa es una alternativa, bien. ¿Podríamos ordenar más rápido? Bueno, después lo vemos, ¿sí? Podríamos pensar en ordenar más rápido. Ok. Otra forma. La más fácil, la más fácil que se les ocurra. Esa es la que tiene que ser nuestro... Bueno, peor que esto no lo puedo hacer, porque... Crearlo vacío y meternos... Bien. Creo un HIP vacío y le meto los N elementos. Llamo a encolar N a veces. Bien. Eso tiene que funcionar, porque es literalmente... Si Bárbara lo hiciera, lo haría así. Ok. Peor que eso no lo vamos a hacer. Incluso va a ser la primera que vamos a analizar. ¿Sí? Yo uso siete opciones. HIP vacío y encolar. Bien. Entrarle. ¿Qué otras opciones hay? Puedo usar cosas, ¿eh? Podríamos hacer... Down HIP con todos los elementos. Bien. Down HIP de todos los elementos. De principio a fin, de fin a principio, del medio a los costados. Desde el principio a la mitad. Desde el principio a la mitad. Ok. Pongámosle principio a fin y... Vamos a ver que eso no cambiaría mucho. Ok. Acá dicen Down HIP de principio al final. ¿Qué otras opciones hay, entonces? Tienen fruta, ¿eh? Acá vamos a... Bien. Hacemos de principio a fin con Up HIP. ¿Y de principio a fin o de fin o de principio a principio? Bien. Hagamos de principio a fin, de fin a principio. O sea, empecemos a llamar a Down HIP y Up HIP con todos lados. De principio a fin, de fin a principio, del medio, qué sé yo. Bueno. Vamos a ver Up HIP de primero a último, Up HIP de último a primero, ordenar, ordenar con un algoritmo no comparativo, Down HIP de primero a último y Down HIP de último a primero, así para tener todas las combinatorias. Creo que cuatro meses pasados surgió una octava, pero queda medio falopada. Era muy rápido ver que, no sé, tardaba ODN cuadrado, log N, una cosa así, era como, bueno, no la voy a anotar. Entonces vamos a ver estas siete. ¿Sí? Opción 1, creamos un HIP vacío y le entramos en cola. ¿Creo un HIP? En cola o en elementos. Obviamente esto funciona, así que ni siquiera voy a hacer la pregunta de si esto funciona o no. La pregunta es, ¿cuál es la complejidad de esto? ODN log N, ¿sí? Entonces ODN log N de cajón, ¿sí? No hay ninguna duda al respecto. Esto siempre, en el peor de los casos, siempre puedo llegar a meter un elemento que baja, 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 baja. ¿Sí? Ok. Entonces. Hasta ahí estamos felices. ¿Sí? ODN log N es. Es decir, esta que es la más fácil de implementar, evidentemente, incluso que no tengo que pensar demasiado, esta va a ser nuestra baseline. El baseline en cualquier rama en general de la ciencia y de la técnica es básicamente, ok, ¿qué es lo cual es mi piso de lo cual no puedo hacer peor que esto? ¿Sí? Cualquier cosa que yo haga rápidamente, que yo haga peor, o incluso igual que esto, lo descarto. Porque si lo hago igual, esto es más fácil. ¿Sí? Entonces, vamos a ir descartando opciones. Hacer upHip del primero al último elemento. ¿Sí? O sea, copio todos los elementos en el arreglo del heap. Hago upHip del primero al último. ¿Sí? Y la pregunta número uno es, ¿esto funciona? O sea, ¿esto le va a dar forma de heap? O sea, esto va a ser un heap válido. ¿Va a cumplir? ¿Alguien se anima y dice que sí? ¿Alguien se anima y dice que no? O sea, lo que estamos diciendo es, hago de cuenta que tengo un elemento y lo hago upHip. Al principio no hace nada. Después le aplico al segundo. Después se lo aplico al tercero. Después se lo aplico al cuarto. ¿Es infinito? No, no es infinito. No. En el peor de los casos siempre va a subir todos los elementos, pero no es infinito. O sea, aplico upHip y eso sube hasta donde subo. Después aplico al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo. Sí, todo eso va a ir subiendo los elementos hasta donde tenga que subir. ¿Esto puede haber un escenario en el que no funcione? Piénsenlo así. ¿A qué otra operatoria hace algo muy parecido a... Aplico upHip al primero, aplico upHip al segundo. Literalmente la primera. La primera opción hace exactamente lo mismo. Con primitivas de por medio, pero hace lo mismo. Si yo encolo un elemento, lo agrego al final y al final aplico upHip. Yo acá estoy haciendo que tengo un elemento más, o un elemento más, un elemento más, y voy aplicando upHip a ese. Es literalmente lo mismo que hace el encolar. Por lo tanto, tiene que funcionar. O sea, metodológicamente es lo mismo que hace el encolar. Las n veces. Y por lo tanto, ¿cuál es su complejidad? O de n lo que n. Porque en el peor de los casos puedo tener que subir a todos los elementos por todas sus ramas. Recordemos algo muy importante. Si yo tengo un árbol binario, la cantidad de elementos que tengo abajo de todo, supongamos lo completo nada más por simplicidad, la cantidad de elementos que tengo abajo de todo son la mitad de los elementos. Entonces, en el peor de los casos, la mitad de los elementos van a hacer que tenga que subir hasta arriba de todo. Entonces, por lo menos la mitad van a ser log n, entonces o de n log n. O sea, es la forma fácil de sacarnos rápido encima de que ambas opciones, la opción 1 y la 2, que son la misma en realidad, ambas son o de n log n. Opción 3. Hacer upHip del último al primer elemento. ¿Funciona? No funciona ni en pedo. Perdón que les pincho el globo así rápido. No funciona. ¿Por qué no funciona? Y ahora les pongo un ejemplo. No funciona porque upHip asume que de acá para arriba hay un hip. O sea, en mi rama, acá para arriba hay un hip. Y si yo empiezo del último al primero, eso no es cierto porque todavía no le di forma de hip a mi rama. O sea, imagínense, rama me refiero a si yo lo dibujara en forma de árbol. Entonces, fíjense este ejemplo. 5947 lo dibujo así. Aplico upHip, no sube. Aplico upHip, no sube. Aplico upHip, sube. Y después cuando vengo acá, aplico upHip y no hace nada. Fíjense, esto no cumple propiedad de hip. ¿Por qué? Porque acá se rompió. ¿Por qué? Porque esta parte de acá no tenía propiedad de hip ya de por sí. Entonces, cuando yo apliqué upHip al 7 era algo incorrecto. Si upHip asume check-top de acá para arriba, debería cumplir con propiedad de hip y no lo está haciendo. Así que no funciona. Este es el ejemplo más simple con el que nos podemos encontrar algo así. Una forma también podría ser aplicar logarítmica cantidad de veces upHip, o sea, logarítmico en función del nivel en el que estoy. Podría ser algo como eso, empezaría a costar un huevo, se imaginarán. Así que no, no vamos a hacer eso. Ok. Ordenar de mayor a menor. Copio los elementos en el arreglo de hip, ordenamos, mer short, por ejemplo. La pregunta es si funciona. Dijimos ya que sí, porque cumplimos la propiedad. Ahora, ¿cuál es la complejidad de esto? Odenelogenes, ¿sí? Entonces, Odenelogenes, bien. Entonces, no es mejor que encolar los n elementos y ya está, ni ninguna razón para hacer esto. Y además, porque de vuelta, la propiedad de hip es más relajada que la propiedad de un ordenamiento total. Es una relación de orden parcial. O sea, la relación de orden que establece Egip es una relación de orden parcial porque solamente puedo saber entre algunos elementos cuál es mayor que en función de su estructura. Una relación de orden total, como puede ser el ABB, es más restrictiva. Entonces, vamos a usar el hecho de que sea menos restrictiva a nuestro favor para poder hacer esto más rápido. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Después, ordenar de mayor a menor con un algoritmo de ordenamiento no comparativo. ¿Por qué no funciona? Porque las claves no se dan, son comparables. Va, son comparables con la función. Son comparables, sí. Si no son comparables no puedo decirte quién tiene más prioridad que quién. Pero no podés comparar, digamos, no comparables. Suponete que yo, que te dijera, o sea, a nosotros porque definimos así la API, la interfaz, perdón. ¿Cuál es el otro problema? Porque tú tenés información adicional. Claro, yo quiero que mi hip sea genérico. Si yo hago esto, usted no aprende y además termina con una patada de los amendios ahí, directo en los tobillos. O sea, no, esto no lo hagan nunca. Porque de vuelta, no tenemos información, literalmente, la información es, tus datos son comparables y nada más. Eso es con lo que yo quiero trabajar. Si yo quisiera restringir muchísimo más, ok, tal vez podremos hacer esto. No vale la pena, no vale la pena restringir nuestros tipos de datos de alguna forma porque vamos a ver una forma mejor, ¿sí? Pero bueno, eventualmente, si alguien quisiera, podría. Hacer downheap del primero al último elemento. Copio los elementos, hago downheap del primero al último, la pregunta es si funciona. Y acá Felipe decía que no funciona, ¿por qué no funciona? Bien, porque downheap hace al revés que upheap, así que evidentemente va a funcionar al revés. Efectivamente esto no funciona, así que ni siquiera nos vamos a preguntar la complejidad de algo que ni funciona. Veamos, un caso muy parecido al anterior, no es exactamente el mismo, lo manipulé nada más para que me quede. Si yo hago downheap del primero al último, hago downheap, acá no baja, perdón, baja hasta acá, ¿sí? Baja hasta acá, me queda acá, listo. Después aplico al siguiente, o sea, esto me va a quedar downheap, baja hasta acá. Después aplico downheap y downheap no hace nada, y acá tampoco. El 9 no terminó de subir hasta donde podría, cosa que nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, downheap del primero al último no funciona. En cambio, downheap del último al primer elemento, acá ni le pongo transiciones de diapositiva, pero no vale la pena, va a funcionar porque downheap asume, a izquierda tengo un heap, a derecha tengo un heap. Si eso sucede, por más que yo, o sea, el elemento en el que estoy mirando rompa, ok, con downheap esto va a tener de vuelta propiedad de heap. Y esto va a tener izquierda heap y a derecha un heap porque yo empiezo a construirlo de abajo para arriba. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Tengo este ejemplo un poquito más grande, ¿sí? Que si lo pongo en forma de arbolito se ve así, y va a ser más fácil de ver. Entonces, nótese que para 5 no hago nada. O sea, downheap, o sea, yo empiezo del último y hago downheap. 8, 3, 4, para eso no hago nada. Importante. Para el 10, directamente me lo salteo. Para el 10 hago downheap, no bajo. Voy al 7, downheap, baja. 2, downheap. Si alguien tiene alguna duda de qué es lo que está pasando con downheap, por favor párenme, yo estoy asumiendo que esa parte ya medio se entendió, pero estamos bien de tiempo como para frenarnos, ¿sí? Después voy al 4. ¿Sí? Y nos queda ahí el arreglo. O sea, yo obviamente esas operaciones las hice sobre el arreglo en realidad, no hay ningún árbol. ¿Sí? Y por supuesto... Cuando hice estas diapositivas, fue medio triste, porque justo estaba haciendo estas diapositivas y falleció Maradona. No estaba el 10 acá, tuve que hacer que aparte el 10. Entonces, fíjense esto, cumple la propiedad de heap. ¿Para cuál es la complejidad de esto? En el O-N. Ahí dicen O, en el O-N. ¿Por qué? Porque vas iterando todos, o sea, es N, y por cada uno el downheap sería el O-N. Bien. A priori, downheap es el O-N, así que hacer N veces el O-N es O-N-L-O-N. Fácil. Bueno, la respuesta es que esto vamos a tener que mirarlo con un poquito más de... Vamos a empezar a ajustar las tuercas, porque no es tan así. Así como fui, más o menos les dije, a ver, para la mitad de los elementos en upheap, en el peor de los casos, porque siempre con complejidad vemos el peor de los casos, pudo tener que subir hasta arriba de todo. Fíjense que en downheap no pasa eso. Para la mitad de los elementos, la mitad de abajo de todo, ¿cuánto esfuerzo tengo que hacer? Nada. Obviamente que el hecho de que sea la mitad que no hago nada es... Bueno, para la otra mitad... No todos los downheaps son logarítmicos. ¿Cuál es el único downheap que seguro es logarítmico? El que hago arriba de todo. Los upheaps que son logarítmicos son los que hago abajo de todo. Hay un montón de abajos. Hay un solo arriba. Eso es parte... Estoy tratando de tirar la intuición de por qué vamos a terminar... Después la matemática va a hacer su trabajo. Pero yo quiero llegar a la intuición. Antes de ir a... Supónganse que acá yo tengo todo completado. Tengo acá todo el nivel, tengo ocho nodos. Supónganse que... Esto simplemente lo menciono para que vean que realmente... Incluso esto vale para este árbol que también tiene los elementos así. Fíjense que para la mitad de los elementos no hago esfuerzo. Acá incluso. Ni siquiera tiene que estar completo. Acá ya vale. Para estos cuatro no hago esfuerzo. Pero bueno, me va a quedar un poquito más de... Tirado para el otro lado. Entonces, supónganse que acá yo tengo la mitad... Tengo, perdón. Tengo todo este nivel completo. Para todo este nivel, el esfuerzo que hago es nulo. Hasta podría saltearlo. No saltearlo no tiene ninguna consecuencia. Simplemente no tiene hijos, no hace nada. ¿Sí? Los que estén en este nivel, ¿cuánto esfuerzo pueden llegar a tener? O sea, en el peor de los casos, aplicar downheap a cada uno de estos cuatro nodos. ¿Cuánto puede llegar a bajar? Como mucho. O sea, la cantidad de esfuerzo que voy a tener es cuántos swaps voy a tener como máximo. ¿Sí? Uno. Por cada uno. Por cada nodo, tengo un swap más. Tengo un swap. Ok. Subo. ¿Sí? Subo al nivel este. ¿Cuánto puede llegar a costar como máximo el downheap de cada uno de estos dos? Dos. ¿Y acá? Tres. O sea, va aumentando. Pero fíjense qué es lo que va pasando. Empecé con ocho. Voy con cuatro. Después con dos, uno. Supónganse que tenía el doble de elementos. Dieciséis. Ocho. Cuatro. Dos. Uno. Es decir, cada vez que subo de nivel, aumenta en uno el esfuerzo que tengo que hacer por cada nodo. Pero se reduce a la mitad la cantidad de nodos que pueden caer en ese esfuerzo. Y eso va a terminar haciendo que esto funcione más rápido. Esa es la parte intuitiva. O sea, quiero convencerlos de que esto va a funcionar más rápido que ODN y ODN, porque justamente no todos los downheaps van a ser logarítmicos. ¿Cuál va a ser lo mínimo que va a costar esto? Tengo una cota inferior un poquito más alta. ODN, porque estoy pasando por todos los elementos. Aunque en el peor de los casos haga cosas OD1. Bueno, mínimo es ODN. O sea, nuestra complejidad va a estar entre ODN y ODN log N incluyéndolos. O sea, puede ser que esté en alguno de esos dos extremos. Entonces, supongamos solamente, por simplicidad, que tengo 2 a la K menos 1. En realidad tengo un árbol completito. Lo que me importa es que tenga un árbol completo. 2 a la K menos 1. La altura de este árbol es K. La altura del árbol es K. El costo de todo downheap es log de N. El costo va a ser OD log N igual a ODK, siendo K la altura a la que yo me sitúe, en la raíz. Yo voy a estar midiendo la altura de las hojas a la raíz. O sea, empiezo nivel 0 en las hojas. Simplemente por una simplicidad de notación me lo va a hacer más fácil. Un nodo que está a una altura H va a tener costo ODH. Porque si estoy en el nivel 0, me cuesta 0, porque no voy a hacer ningún swap. Si está en el nivel 1, como mucho voy a hacer un swap. Si estoy en el nivel 5, como mucho voy a bajar 5 veces. Voy a bajar hasta abajo de todo. Me va a costar como mucho 5. Entonces, ODH, siendo H variable en función de la altura a la que se encuentra el nodo. Bien. La cantidad de nodos que hay a una altura H es enérido 2 a la H más 1. De vuelta. Si estoy en el último nivel, en el nivel más abajo, es decir, con H igual a 0, acá fíjense que esto es 0 más 1, 1. Tengo N dividido 2 elementos en el último nivel. Es decir, la mitad de los elementos estarán en el último. Fíjense que cuando voy al nivel 1, acá me queda N dividido 4. Tengo un cuarto de los elementos en el anteúltimo nivel. Tengo un octavo de los elementos en el antepenúltimo. Y así para arriba. Cada vez voy dividiendo por 2. Acá estoy diciendo que cada vez que subo un nivel, divido por 2 la cantidad de elementos que tengo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Ok. Entonces, el costo de un nivel H es la cantidad de nodos que tengo en ese nivel por el costo de ese nivel. El costo de ese nivel es esa fácil. ¿Sí? Y el costo total es la suma de todos los niveles. ¿Sí? O sea, yo voy a ir calculando cuánto me cuesta cada nivel. Para eso necesito saber cuántos nodos tengo y cuánto me cuesta acá ese nivel. Y después simplemente sumo el costo de todos los niveles y ya está. Entonces. Paso por paso. Acá esto ya sé que se ve intimidante, pero esta es la sumatoria de para todos los niveles. ¿Sí? Esto es lo que dice es para todos los niveles. Me fijo. ¿Cuántos nodos hay en el nivel que yo esté viendo por cuánto me cuesta este nivel? ¿Sí? Eso es lo que hemos visto acá, que es. Tengo esta cantidad de nodos y en ese nivel me va a costar esto. ¿Sí? Todo esto, dado las propiedades de la notación O, puedo meterlo adentro de la notación O, que es lineal, todo, etc. Así que me queda esta belleza acá. Tal vez alguien se dé cuenta que esto ya está resuelto. Si alguien no se da cuenta, no pasa nada. Pero bueno, ahora vamos a aplicar. Vamos a sacar este más 1 de acá, donde nos va a quedar este n de 2, para que nos quede más lindo esto de acá. Y yo acá, como estoy calculando cotas superiores, yo lo que puedo hacer es, bueno, en vez de sumar desde h igual a 0 hasta acá, puedo sumar desde h igual a 0 hasta infinito. O sea, evidentemente, esto acota superiormente a esto. Estoy sumándole más cosas. Suena como que me estoy complicando al pedo, ¿no? O sea, es como, bueno, ok, simplemente queremos hacernos lo más difícil. Sí, pero no. ¿Por qué esto converge? Si alguien recuerda que en algún momento yo mencioné la serie geométrica, eso tal vez lo vean, eso lo deberían ver en prueba, eventualmente. De la serie geométrica tenemos que si yo tengo algo, una serie de esta forma, converge a x dividido 1 menos x, si x es menor a 1, o sea, el módulo de x. Esto vale para números reales, números complejos. En nuestro caso, x vale a 1 medio, ¿sí? Porque fíjense que acá tengo 2 a la h, ¿sí? Lo dejo un poquito más parecido a esto. Fíjense que esto acá coincide con esto acá, y esto acá coincide con esto acá. Así que, yo tengo esto acá. Ahora, esto, esta parte de acá la puedo reemplazar con, bueno, esto. Bueno, x vale a 1 medio, dividido 1 menos 1 medio, qué sé yo. Esto me va a quedar n por 1 medio, dividido 1 cuarto, 2, qué sé yo, se empiezan a tachar todo, o de n. Nice. O sea, incluso, ¿ya en el momento en el que esto converge a un número? Yo ya podía decir, ah, bueno, número, complejidad, chao. Podría haber hecho eso. Pero el hecho de que se tacharan todos, para mí era más lindo. Entonces era como, listo. Hasta queda, es como que ni siquiera tengo que usar el, bueno, no me importan las constantes. No, aunque te importaran, también desaparecen. Así que, bueno, ¿cuál es la conclusión, entonces? Bueno, la conclusión es que, si yo aplico heapify aplicando downheap del último al primero, puedo construir mi heap en tiempo lineal. Y esto, ¿por qué, esto en qué le cambia boquita? Porque ustedes lo van a tener que implementar. O sea, igual es una pelotudez, es un foré, del downheap que ya tuvieron que implementar antes. No es que, uy, qué problema. Entonces, obviamente va a ser, cuesta tan poco, que no hay ninguna razón para no hacerlo, que nosotros vamos a tener esta funcionalidad, incluso es muy, está bastante buena. Lo que está diciendo esto es, que en tiempo lineal, yo puedo darle forma de heap a cualquier arreglo. Forma de heap bajo cualquier función de comparación. Eso está bastante bueno. Así que, bueno, nuestra primitiva, que cree heap, va a tener que hacer esto que se llama heapify. Va a darle forma de arreglo, buenísimo. Heapify internamente también va a llamar a downheap. Todo eso vamos a ir reutilizando. Así que vamos a estar felices. Pueden incluso saltearse la segunda mitad. O no, no va a cambiar nada realmente. Son unos hips. Pero bueno. ¿Alguna duda hasta acá? No sé si las caras son de, no tengo la más puta idea de qué es lo que está pasando o qué. Sí. Porque, fíjate, acá tengo h dividido 2 a la h. Si yo acá le pongo, acá lo escribí diferente. Puse h por 1 medio a la h. ¿Eso es cierto? Bueno. Si yo hago h dividido 2 a la h, eso es lo mismo que h por 1 medio a la h. Bueno, y ahí está. Y yo tengo, si vos tenés h por x a la h. Fíjate. Yo acá estoy haciendo un patróncito. Tengo esta sumatoria, tengo esta sumatoria. Tengo esta h, tengo esta h. Tengo algo a la h, tengo algo a la h. ¿Qué es ese algo a 1 medio? No, nadie ha perdido más. No, nadie ha perdido más. Obviamente no tendría que necesariamente ser h la variable de sumación. Así no es de integración, es de sumación. Pero bueno, vale. ¿Alguna otra duda? Para mí es muy importante que entiendan la parte intuitiva de por qué justo con uphip no sucede y con downhip sí. Sepan, obviamente, que si ustedes aplican hipify, lo crean haciendo uphip del primero al último, se van a comer una reentrea. Porque es como, che, ¿por qué lo haces en ODN, si se puede hacer en ODN? No hay ninguna razón. Y no es tan sencillo para nosotros validarlo del lado de Rosita, porque son todas funciones internas de ustedes. Podrían llamarlo hip arriba, hip abajo, o abajo hip. Y yo no puedo hacer nada al respecto. No los voy a cagar a putas por cómo lo llamen ustedes a las funciones internas. No me parece lo más adecuado. Pero bueno, en el peor de los casos, qué sé yo. Ok. Hip sort. Vamos a ordenar usando hips. ¿Habrán notado que yo puedo agarrar, meter todos los elementos dentro de un hip, sacarlos? Y van a salir en orden. Van a salir en orden de mayor a menor. Ok. Eso sería una forma de ordenar, pero eso no es hip sort. Hip sort incluso tiene una propiedad interesante que esta idea que estoy proponiendo no tendría. Sino que vamos a partir de otra cosa. Recordemos el algoritmo de ordenamiento por selección. ¿Qué es lo que hace? Busca el más grande y lo lleva al final. Bien. O sea, vamos agarrando. Podemos decir que va agarrando el mínimo que lo pone al principio o el máximo que lo va poniendo al final. Así. Sí, va agarrando máximo. Entonces, buscamos el máximo. Suapeamos el último con el máximo. Problema, obtener máximo eso de n. Si tan solo tuviéramos algo que nos permite obtener el máximo mucho más rápido, ¿no? No sé, tenerlo muy a mano. Alguna estructura que justo trabaje con arreglos y que ya nos deje el máximo en un lugar que yo ya conozca. O si tan solo. Entonces, yo en un momento les dije que el algoritmo de selección tenía una cosa muy buena también, aparte de que es un algoritmo que escribe la menor cantidad de veces en memoria, etc. Otra es que da la concepción de otro algoritmo de ordenamiento, que es este. Llegamos a ese momento de cuatrimestre. Lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Si yo ya tuviera, yo sé que tengo el máximo al principio y yo mantengo que mi arreglo tenga formita de hip, yo puedo ir y sopear primero con último. ¿O no? Porque ya sé que el primero es el máximo. Yo sé que lo quiero dejar al final. Sopeo primero con último. ¿A qué se parece mucho esto que acabo de hacer? Al desencolar. Se parece mucho al desencolar, que alternaba primero con el último, hago de cuenta que tengo un elemento menos, da un hip. Eso le vuelve a dejar forma de hip al arreglo. Y si le vuelve a dejar forma de hip al arreglo, ¿dónde está el máximo? Le vuelve a tener el primero. Pero ahora, no es el mismo elemento que antes, porque ese elemento ya no lo considero más. Entonces, primero le damos forma de hip al arreglo, es decir, aplicamos hipify. Después, buscamos el máximo, es un tiempo constante ahora. Sopeamos el primero con el último, el último lógico. Reducimos la cantidad lógica que tenemos y aplicamos da un hip a la raíz. Y volvemos al paso 2, hasta que nos quedemos con un solo elemento. O con ninguno, como sea. Y automáticamente esto ordena. ¿Cuál va a ser la complejidad de este algoritmo? A ver si alguien encuentra las trampas con el downhip esta vez. ¿Cómo va a ser como mínimo? ¿Odn? No puede ser mejor que o'dn y o'dn, es un algoritmo que está comparando. Hace downhip, downhip compara. Es un algoritmo de ordenamiento comparativo, incluso funciona para cualquier tipo de dato mientras sea comparable. Entonces, no, incluso, ni siquiera tiene que ser comparable a nuestros estándares, no los de Gov. No tiene ni que tener el igual y el igual. Entonces, el algoritmo no puede ser mejor que o'dn y o'dn. Es imposible. Porque es un algoritmo de ordenamiento comparativo. Ahora, ¿es peor que o'dn y o'dn? Fíjense, lo único que hacemos es aplicar n veces downhip. O sea, hago heapify o'dn. Listo. Pero eso lo hacemos una sola vez. Después, swap, downhip. Swap, downhip. La parte de swap es constante. ¿Cuánto cuesta downhip? Pero acabamos de ver que no siempre es log n. ¿Por qué ahora sí sería log n? Porque en este caso siempre llamamos para la raíz. Siempre llamo para el primero. Bien. La diferencia con el caso anterior es que estábamos llamando. La mitad de las veces llamamos para elementos que no nos cuestan nada. Que downhip hace nada. Un cuarto de las veces para que hace mucho un swap. Acá estoy siempre llamando para la raíz. Para el caso en el cual siempre nos cuesta log n. Porque siempre, en el peor de los casos, voy a tener que hacerlo bajar. Hasta abajo de todo. Alguno de todos los posibles lugares. Entonces, en este caso, cada downhip va a ser logarítmico. ¿Sí? Si quieren pensarlo rápido, para la primera mitad de los elementos, tengo todavía elementos abajo de todo y siempre voy a tener que hacer bajar. Entonces, eso es log perfecto. No hay que... Entonces, para esa cantidad proporcional es lo que me cuesta. Entonces, odn, od1, swap. Y este es un log n siempre. Podemos usar paso 2, lo hacemos n veces. Y ahora la pregunta, bueno, la pregunta es si podría andar mejor. La respuesta es no. No puede andar mejor. Es un algoritmo de ordenamiento comparativo. Ejemplo. Vamos al mismo arreglo de antes. Ahora lo voy a querer ordenar. Paso número 1, le doy forma de heap. Que fue lo que hicimos en las diapos pasadas. Hago la misma operatoria. Paso número 2. Acá tengo mi arbolito para verlo más fácil. Paso número 2. Hago swap primero con último. Cambio el 10 con el 2. Y hago de cuenta que el 10 ya no está más. Esto es lógico. Y ahora, downheat. ¿Sí? Acá. Fíjense que en mis... En las bellas animaciones, acá pueden ver como el elemento va bajando. Y acá se va actualizando el arreglo. Todo al mismo tiempo. Tecnología de punta. Ahora hacemos swap de primero con último. ¿Sí? El 2 se la va a quedar ligando desde pura suerte. Baja, baja. Ok. Swap primero con último. De vuelta. Que justo que el 2 siempre es pura casualidad. ¿Ven? Acá. Izquierda, izquierda. Y ahora altero. 5 con 4. ¿Sí? Acá ya cumple propiedad de heap. No tengo que hacer nada. Swap primero con último. Swap primero con último. Swap primero con último. Y ya está. Y me queda ordenado. No tiene ningún caso raro. No tiene ningún caso patológico. Ni nada por el estilo. No es. No tiene los problemas de quicksort. De eso seguro. ¿Sí? ¿Entendieron todos cómo funciona? No, no. No tiene mucha magia. Pero quiero... ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? No sé si están procesando o qué. Entonces las preguntas son. ¿El algoritmo es in place? Es recontra in place. Todas las operaciones que estoy haciendo son sobre el mismo arreglo. Hipify lo hago sobre el mismo arreglo. Después es hacer swap, down heap, swap, down heap, swap, down heap. Todo es sobre el mismo arreglo. Mucho, muy importante. Yo no me estoy creando. Acá no me creé ningún heap. No se hizo ningún crear heap, ni crear heap. Nada se hizo de todo eso. Yo llamé a funciones que trabajan sobre arreglos. Ustedes van, crean un heap. Piñan la cara. Como chat. El chiste es que justamente sea in place. Si vos me creás un heap, me trabajás en el arreglo del heap, esto no es in place. Entonces, esto es en efecto in place. Bien, ¿es estable? ¿Es estable? ¿Cómo? No, no. Es in place, si modifico o no, modifico sobre el mismo arreglo. Es estable. Es si el orden relativo de elementos que sean idénticos para el ordenamiento se mantiene. Es decir, también, y por lo tanto lo puedo usar, por ejemplo, como ordenamiento auxiliar de Radix, si me pintara. ¿Es estable o no es estable? Ponele que no frenás. Ponele que en el caso de igualdad... Por lo menos en el ejemplo que puso antes, cuando estaba con los cuatro, el cuatro que llegó al final, mandó a la última posición, corrió, y el otro cuatro lo mandó detrás de ese. Perfecto. O sea, ejemplos... En este caso estaría invirtiendo en orden, pero no es estable. No es estable una mierda. O sea, piensa en un arreglo con todos los elementos iguales. ¿Qué es lo primero que hace? Swap. El ejemplo más pavo. Todos los elementos iguales, lo primero que hace es altera... O sea, Hippify supongamos que no hace nada. Ahí ya estamos en un tema que es... Bueno, y si ahí los alterno... Ok. Pongámosle que decimos, bueno, y le hacemos una última pasadita donde todos los elementos que sean iguales los intercambiamos. Eso no funciona tampoco. No funciona porque, de vuelta, algo que yo vengo agarrándolo... O sea, yo cuando pongo al último y lo pongo arriba de todo, después puede bajar por la izquierda y después por la derecha y después no te va a tener nada que ver con el lugar donde estaba antes. Este algoritmo no hay forma de hacerlo estable. Sale in-place gratis. Así como Merchor no se puede implementar in-place. Quicksort se puede implementar in-place, pero... O sea, hay que poner un esfuerzo extra. Este algoritmo, la ventaja que tiene es que es in-place gratis. La desventaja es que no es estable ni de casualidad. A diferencia de Merchor, que con esfuerzo casi nulo. Simplemente en caso de igualdad queda con el lado izquierdo. Este no tengo forma de hacerlo estable. No existe forma en absoluto. No lo podemos usar con Radix. No lo pueden usar con Radix, incluso. Es muy probable que... A ver, no me acuerdo las fechas de final, las cosas que tomé en este julio porque yo me estaba medio yendo de viaje, qué sé yo. Pero es altamente probable que haya preguntado eso en el final. Es como, che, ¿puedo usar Gipsort como algo mismo de ordenamiento auxiliar de Radix? Y había gente que decía, no, porque es O, D, N, O, N. Y es como... Esa no es la respuesta. Si lo hacemos, la pregunta es la vuelta al parecer. Entonces. Esas son las dos propiedades que tiene. No tengo nada. Y...